¡Hola! Sí, estoy en mi apartamento y todo bien. Yo he estado muy tranquila, o sea, dándome cuenta de todas las bendiciones que tengo en esta vida. Estoy bien, mi familia está bien, tenemos nuestra salud, tenemos lugar en que estar, tengo para comer, tengo demasiado. Estoy bien. Para mí, tener el tiempo como libre, hacer lo que me da la gana, es bueno y también a veces me pongo como que, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cuál es la rutina? ¿Qué estoy haciendo? Es que este es el tema. Bueno, antes que nada te quiero agradecer por este vivo, para mí es un placer compartirlo con vos. Tenés mucha gente en Argentina que te quiere mucho y lo pedían mucho, así que, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Sí, lo sé. Gracias por el apoyo, o sea, Argentina es increíble para mí. Bien, y ahora volviendo a lo que es, nada, todo el momento que estamos viviendo. ¿Qué estás haciendo vos, Aya? ¿Cómo es tu rutina? Porque recién decías mi rutina. ¿Tenés rutina? ¿Tenés cosas armadas? ¿O es como lo que sale, sale? Bueno, casi todos los días lo que sale, sale. Pero la rutina, o sea, me estoy bañando constantemente. Estoy tratando de hacer el ejercicio cada día. A veces fallo, pero así es la vida, somos humanos. También estoy como que en una, como en una temporada muy creativa. Estoy trabajando en, finalizando el álbum, estoy trabajando en, en crear. Estoy escribiendo mucho, no necesariamente canciones, sino algunas poemas. También estoy haciendo más meditación, que me está ayudando mucho, como que, en este tiempo. Muchas cosas, muchas cosas. Y este momento te ayuda a componer, digo, estás armando nueva música también, sí, imagino. Sí. Bien, el disco, que todo el mundo está esperando ese disco. Ay, no. Ya está, faltan detalles. ¿Cómo, cómo sigue? Sí, faltan detalles. Casi está. Tengo las canciones que quiero terminar. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Eso no te lo puedo decir. Todavía, todavía. Ya cuando tengo más respuestas, Pati, hablamos otra vez. Pero, en este momento, estoy como que, averiguando las canciones y terminando los detalles, como has dicho. Mucha gente, como que estamos en cuarentena, no se puede estar en el estudio, so. Bien. Estoy, estoy entre, averiguando todas las cosas que quedan para terminar y también tengo que hablar con mi ENR sobre los temas. Y, ¿qué se va a finalizar? Vamos a ver. Bien. ¿Y vas a venir a Argentina? Sí, pues. ¿Sí? Tiene que pasar. Bueno, escúchame. Es necesario. Ustedes me apoyan tanto. Ya cuando estoy en el lugar en donde está el disco, en el mundo, y ya todo está como que... Todo mejor. Que termine este momento en mi historia. Totalmente. Ya cuando es legal viajar. Bien. Te cuento que hoy, cuando conté en Twitter y en Instagram que íbamos a hacer un vivo, me explotó el teléfono de una cantidad de gente que me mandó preguntas, que acá tengo algunas anotadas. ¿Vale? Te las voy a hacer. Sí, dale. ¿Cómo vivís el recibir tanto apoyo de los fans de Latinoamérica ahora con estas dos canciones que lanzaste en Spanglish, sabiendo que tenés raíces cubanas por parte de tu familia y tenés muy presente a tu gente? Bueno, para mí es increíble tener el apoyo que tengo. Siempre, aunque sea que yo cante en inglés o español, siempre me han apoyado todo lo de Sudamérica. Eso siempre ha sido una parte grande, un gran parte de mi carrera. Es el apoyo del Sudamérica. Lo agradezco. Te amo, te amo, te amo. Gracias por siempre apoyándome. Bien, me encantó. ¿Y tu familia? ¿Qué onda que cantes en Spanglish? ¿Les gusta? Sí, le encanta a mi abuelo especialmente. Le encanta escucharme cantar en español. O sea, y mi bisabuela también que está viva, a ella le encanta también oírme cantar en español a veces. O sea, ella se creó en La Habana. Bien. Bueno, es como un regalo también para ellos. A ver, otra pregunta. Esto me lo mandó el fans club oficial que es, están muy presentes en todas las redes. Muy presentes, siempre presentes. Siempre. A ver, con todo lo que viviste hasta ahora en tu carrera, ¿qué le dirías a Lauren de 16 años que recién empezaba en la industria? Yo creo que le hubiera dicho que siempre crea en sí misma. Aunque van a haber mucha gente que te van a decir muchas cosas negativas. En el mundo, en la industria, de todo, de todas partes, le diría que aguantara esa seguridad en sí misma y que protegera a esos más. Porque lo tenía que reencontrar ya cuando me pasó todo lo que me pasó. Pero también esa parte de ser, esa parte de mi crecimiento fue como que, to confront that. ¿Confrontar? ¿Se dice? Sí, sí, sí. Sí. Y como que aprender eso y reencontrarme es una gran parte de mi crecimiento. O sea, como he dicho, yo no lo cambiaría, sino le diría más fuerza a esa niña. Perfecto. ¿Te costó mucho? Porque la verdad que teniendo 16 años eras muy chica, digo, para meterte en un mundo que por ahí a veces se torna difícil. ¿Cómo lo manejaste a eso, a esa edad? Fue difícil, en serio. Es difícil hacer esta carrera a cualquier edad que sea. Pero a los 16 años, obviamente, eso es una temporada muy importante en la vida. Una etapa muy importante de averiguar quién eres y de descubrir eso y tener el tiempo para descubrir eso. Yo también estoy como, estuve muy desconectada de tener tiempo para hacer eso, pero también como que tenía el tiempo. So, fue como, o sea, fue difícil crecer enfrente del mundo a los 16, 17, 18, 19. Es imposible vivir y no tener, y no hacer como, y no fallar. Total. Es imposible hacer eso, especialmente a esa edad. So, para mí fue como que a veces me lastimé a sí misma en pensar que tenía que ser perfecta siempre. Y eso como que me, 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 como que me lastimó un poco en, en, en crecer. O en dejar. Bien, decidías mucho tal vez. So, eso fue como que lo más difícil, pero también como que, como he dicho, crece, es, fue muy importante para mi crecimiento y para, ah, descubrirme. Y para ser quien yo soy ahora, porque me imagino, me imagino que también de todo lo que pasaste y de todo lo que, lo que fuiste viviendo, te hace hoy la mujer que sos, el apoyo que tenés de todo, de gente de todo el mundo. Eh, así que, eso me imagino que también debe estar bueno. Digo, todo fue un recorrido difícil, pero que tiene sus logros. Exacto. Y todo tiene razón. Todo pasa por una razón. Y yo, yo, como que, yo siento y creo mucho en eso. Eh, así que no, 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 I don't regret anything. Bien. Te voy a contar algo, estoy leyendo algunos de los comentarios. Y están todos como locos que estás hablando todo en español. Y de verdad me sorprendiste, porque yo te escuché en español, pero ahora es como, muy bien lo manejas. Muchas gracias. Aquí estoy, aquí, hablando de eso. Ya, a veces hay, hay, hay cosas que puedo decir bien en español, o sea, pero a veces como me trabo cuando estoy nerviosa, es cuando me trabo mucho expresar. Y también las conjugaciones a veces me pongo un poquito, no, 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 yo te digo un 10, de verdad. Ay, gracias, mi amor, gracias. Bueno. Muy bien, muy bien. O sea, tú lo dijiste, ¿no? Yo, eres de Argentina y ustedes son como que precise. Total. Total. Yo te digo que sos un 10, sos un 10. Ya está, no importa más nada. Gracias, mi amor. Gracias, gracias por decirle. A ver, si tuvieras que describir, esto me gusta, porque vos me decís que no me podés decir la cantidad de canciones, pero acá me pidieron que te haga esta pregunta. Si tuvieras que describir tu álbum en tres palabras y tres colores. Uh, ok. ¿Cuáles serían? Colores, colores serían negro, porque hay oscuridad. Bien. Algo brilloso, metálico, no sé. Algo como. Enplateado. Oro, oro. Oro, 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 oro me gusta. Oro y rojo. Bien, entonces, negro, dorado y rojo. Bien, me gusta. Me gusta, me gusta. Porque tienen como pasión, tiene como que, tienen, sí, esos son los tres colores. Y tres palabras serían reflexión, no se dice así, ¿reflejo? To reflect. No, reflexión. Reflexión, ok. Reflexión. Honestidad. Bien. Y... Entendimiento, se dice, understanding. Sí, 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 sí. Bien. Me gustaron, me gustaron. El disco tiene todas las canciones. Te inspiraste en tu vida, en las cosas que fuiste viviendo vos, en historias de otros. ¿En qué te basaste para componer las canciones? Que me imagino que debe ser todo un desafío, ¿no? Escribir tu álbum. Sí, pues, o sea, es una exploración de mí misma, o sea, lo que yo siento en la vida, lo que ha pasado, cosas que me han pasado. También estoy como contemplando mucho mi ser y en quién estoy creciendo ser, en quién era, en quién soy en este momento. Como una exploración de eso. Bien, está buenísimo, porque también siento que tus fans te conocen mucho, entonces siento que van a conectar directamente el álbum con vos y con ellos. Va a ser como muy mágico. ¿Sentís eso? ¿Te da como esa cosita de ya que querés mostrárselo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que mis fans se identifican mucho conmigo y por eso tenemos como la relación que tenemos. Así que, o sea, la música que yo creo es otra parte de mi ser, otra parte de mi alma que les puedo dar a ellos. Y también para mí es importante que se identifican con que sea que estoy diciendo. Porque, como he dicho, estoy descubriéndome sobre el arte, entre el arte, me estoy descubriendo, así que si alguien lo puede escuchar y hacer lo mismo para ellos, lo más importante del arte es conectar así, yo creo. Bien. Acá hay una pregunta que a mí me encantan los números y por eso te la voy a hacer, pero no sé por qué lo preguntan. Dice, ¿qué significan los números 3-3-3 para vos? Bueno, cuando hay números que se repiten y te das cuenta como de random, como que estás caminando por tu vida y ves el reloj y dice como 3-3-3 o dice 4-4-4, lo que sea. Bueno, para mí eso identifica a los ángeles comunicándose conmigo, para mí, tengo como que el espíritu es muy importante para mí, trabajar en mi espíritu. Estar conectada con Dios es muy importante para mí, para mí los seres de luz, ángeles, lo que sea, mis ancestros, ellos se comunican conmigo de diferentes maneras y una de las maneras es así como que a veces yo he estado pensando en algo y como que si es una decisión que estoy tratando de averiguar o lo que sea y me doy cuenta de los números angélicos o si lo veo, eso para mí es como un símbolo de su presencia. Bien, me gustó, perfecto. A ver, son muchas, te juro que te las mostraría, pero son tantas. Está bien, está bien. A ver, ¿cuál ha sido tu reto más difícil en la elaboración del álbum? ¿Qué fue lo que más te costó por ahí? A veces confrontar mis demonios creo que es difícil porque a veces no quiero confrontar lo que estoy sintiendo de verdad, especialmente en relación de mis relaciones, a mis relaciones, porque a veces como que estoy enamorada en un momento, pero entre la canción estoy como descubriendo cómo es que me siento de verdad, debajo de todo de lo que estoy actuando en ese momento. Yo creo que hay mucha gente en esta vida que se pueden como identificar con esa sensación en donde tú estás en una relación y como te sientes de una manera que no crees que te puedo comunicar entre esa relación. Y hay mucha como que exploración de eso. Y eso fue difícil a veces porque yo no quiero, no quería ver, no quería sentir lo que estaba sintiendo de verdad, sino quería quedarme en el fairy tale, ada cuentos que, ¿cuento de hadas se dice? ¿Cómo se dice fairy tale? ¿Cómo, cómo? Fairy tale, ¿cuento de hadas se dice? Sí, 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 cuento de hadas. Sí, como que me quería quedar en eso en vez de explorar cómo me sentía de verdad. Y eso fue difícil. ¿Y te costó por ahí abrirte a contar tus historias en canciones? Porque yo, por ejemplo, soy muy tímido y algunas cosas es como que, no sé, ¿a vos te costó por ahí abrir tu corazón y mostrarlo con el arte que haces? Bueno, cuando yo estoy escribiendo es natural porque es parte del proceso. Para mí es como que viendo esas emociones, sentándome con esas emociones, con esos sentimientos y, o sea, confrontándolos, como te estoy diciendo, es parte del arte, es parte de expresarme. Así que yo no lo pienso tanto cuando lo estoy haciendo, sino cuando lo voy a dar al mundo, es cuando lo pienso un poco. Porque es difícil a veces, porque nadie me conoce de verdad, todo el mundo me conoce sobre un screen, un screen. Tú sabes, es diferente cuando yo estoy dándole un pedacito de mi alma, es un poco miedoso a veces, pero también, como he dicho, yo creo que la parte más importante para mí ser artista, de ser artista, es comunicarme de una manera honesta y que siempre, eso para mí es para que existe el arte, es para comunicarnos y identificarnos y conectarnos sobre letra o sobre sonido, sobre emoción, energía. Bien, totalmente. Acá me preguntan por tus canciones, pero la verdad es que no las conocemos a todos, pero dicen, ¿cuál de todas las canciones en las que has colaborado y propias es la que más te ha llegado o es tu favorita? ¿Tenés alguna canción como que te...? ¿De las colaboraciones o de mis canciones propias, lo que sea? De cualquiera, si tenés una y una, o una de la otra, ¿tu canción favorita de las que hayas hecho, con colaboraciones propias? Yo creo que la que acabo de lanzar, el sencillo que acabo de sacar, yo creo que esa, con la letra me identifico demasiado, y como me describe de una manera que no creo que me he describido antes, en mi música. O sea, para mí, Expectations también era muy honesta en esa letra, pero no como que estaba descubriendo, describiendo una situación en vez de sí misma, y en 50 Feet tú puedes como conocerme más, y a mí me gusta eso. Para los que me conocen ya, que se identifican con eso, y los que no me conocen, que me conocen sobre mi música, sobre el arte. Bien, yo quiero decirte que amo lento, ¿eh? Sí, te gusta. Me haces bailar, bien. A mí me gusta mucho, me gusta bailar a esta canción. Sí, me están pidiendo por acá si sabes alguna palabra en Argentina, alguna palabra que te haya creado, no sé si conoces a alguien de Argentina. Ustedes usan Bosch mucho, yo nunca lo uso. ¿Y qué otra? ¿Tenés alguna? A ver, ¿qué otra le puedo enseñar? Díganme palabras de Argentina para contarle a Loren. Ya, yo no sé, dime, edúcame. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Comida Argentina probaste? Comida Argentina. Creo que sí, las empanadas de Argentina son específicas. Muy bien. ¿Pibe? Y me gustan mucho. ¿Pibe, piba? Sí, y ustedes, aunque no lo estoy comiendo tanto la carne en Argentina. Esquícito. No, pero digo, pibe es cuando un chico. Un pibe es un chico, piba es una chica. ¿Piba? Piba y pibe. Espera, ¿cómo se escribe eso? P. I, B larga, E. Pibe. Pibe. Pibe y piba. ¿Y qué quiere decir eso? Como una muchacha y un muchacho, como bien. Exacto, bien. Esa piba por allá, se dice. Eso. Acá me dicen todo piola. ¿Todo el qué? Piola. Piola. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Buena onda. Es muy piola. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Buena qué? Buena onda. Es tipo, bien. Ok. Good. Buena onda, qué bueno. ¿Y qué fue la palabra otra vez? Piola. Piola. No, no, no. Piola. Piola, piola. Ya. Y lo dices así como que piola. Qué bueno. Te lo voy a resumir. Vos sos muy piola. Vos sos muy piola. O sea, yo voy a seguirme aquí con los cubanos. Y me quedo aquí. Me quedo aquí en este round. Ok, pero te vamos a esperar acá y te voy a enseñar más palabras. Y te vamos a llegar a comer un asado, empanadas. Y nada, de verdad, hay mucha gente, mucha gente en Argentina que te quiere mucho. ¿Qué esperas tu música con antes? Con antes así que te esperamos. Ah. Ay, disculpa, no te doy bien. No, te decía que cuando vengas para acá vamos a ir a comer un asado, unas empanadas y te vamos a enseñar algunas palabras más. Sí, please. Ok. Por favor. Bien, tengo un pedido muy especial de una amiga que es muy fan. Se llama Mika Suárez que quiere que cuando vengas también hagas un video en YouTube con ella. Así que no va a quedar otra. Ok. Ya, ¿sabes? Bien. Lo has dicho, aquí estamos. Perfecto. Bueno, Lauren, muchas gracias. Sos lo más. Sos muy piola. Gracias, igual. Así que nada, muchas gracias por este video. Espero que hagamos uno pronto, que me puedas decir cuántas canciones tienen en el disco. Y te deseo lo mejor. Y te esperamos acá en Argentina, en Uruguay, en Chile, en toda Sudamérica. En toda Sudamérica. Y yo voy, te lo prometo. Y nos vemos en Chile. Ok, si quieres darle un mensaje a todas tus fans porque estaban esperando algo que les quieras decir. Sí, que te mando mucho amor siempre. Gracias, como siempre. Y te amo. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Gracias por tenerme. No, por favor. A ti. Chao. Chao. Chao.